Adenovirus Los adenovirus se aislaron por primera vez en 1953 en un cultivo de células adenoides por Rowey et al. Mientras intentaba establecer cultivos celulares de amígdalas y tejido adenoideo, Rowey reconoció que un agente transmitible estaba destruyendo las células epiteliales. Desde entonces se han identificado alrededor de 100 serotipos, de los cuales por lo menos 47 son capaces de infectar al ser humano. Estos 47 se dividen en 6 subgrupos de la A a la F, pero los más comunes se enumeran del 1 al 7. Estructura y replicación Los adenovirus son virus de ADN bicatenario. Los viriones son deltacosaedros no encapsulados de un diámetro de entre 70 y 90 nanómetros. La cápside consta de 240 capsómeros formados, a su vez por exones, pentones y una fibra por vértice. Los 12 pentones localizados en cada uno de los vértices tienen una base pentona y una fibra que actúa como hemaglutinina. La fibra contiene las proteínas de adherencia vírica. La base pentona y las fibras son tóxicas para las células. Características propias de los adenovirus La síntesis de polimerasa vírica de ADN activa el desplazamiento de la transcripción de los genes tempranos hacia la transcripción de los genes tardíos. El virus codifica proteínas para estimular la síntesis de ARN mensajeros y ADN, incluyendo su propia ADN polimerasa. El serotipo se debe principalmente a diferencias en el pentón base y la proteína de la fibra que determinan la naturaleza del tropismo tisular y de la enfermedad. El virus provoca infecciones líticas persistentes y latentes en los humanos y algunas cepas pueden inmortalizar algunas células humanas. Son estables frente a agentes químicos y calientes. En condiciones de pH adversas pueden sobrevivir por tiempo prolongado fuera del cuerpo. Un ciclo vírico dura aproximadamente de entre 32 a 36 horas y produce 10.000 viriones. Dentro del ciclo replicativo tenemos las siguientes etapas. Unión a la célula, internalización, penetración, migración, replicación y ensamblaje del virión. Patogenia e inmunidad. Los adenovirus son capaces de producir infecciones líticas, latentes y transformadoras. Estos virus infectan a células epiteliales así como los órganos respiratorios y entéricos. Las proteínas de la fibra apírica determinan la especificidad de la célula diana. La actividad tóxica de la pentona puede dar lugar a una inhibición del transporte celular del ARN y de la síntesis proteica, ocasionando lesiones tisulares. El virus tiene tendencia a pasar de un estado de latencia y persistir en tejidos linfoides y se puede reactivar en pacientes inmunodeprimidos o que han sido infectados por otros microorganismos. Los anticuerpos son importantes en la resolución de las infecciones líticas por adenovirus y protegen a los individuos frente a la reinfección por el mismo serotipo, pero no frente a otros serotipos. La inmunidad celular es un elemento destacado en la restricción de la proliferación del virus. Epidemiología Los viriones de los adenovirus resisten la desecación, detergentes, las secreciones del tubo digestivo, es decir, la bilis, los ácidos y las proteasas, e incluso un tratamiento leve con cloro. Por eso pueden difundirse por vía fe coral, dedos, fomites y piscinas sometidas a una cloración inadecuada. De igual manera, se puede transmitir de una persona a otra sin que exista ningún reservorio animal. El estrecho contacto entre los individuos facilita la transmisión. Se pueden difundir de forma intermitente y durante periodos prolongados. Los síntomas pueden parecerse a los de otras enfermedades víricas respiratorias. Los adenovirus poseen varios mecanismos para eludir las defensas del organismo anfitrión que les permiten mantenerse en el mismo. Codifican pequeñas moléculas de ARN asociadas a los virus que impiden la activación de la inhibición mediada por la proteína sinasa R, inducida por el interferón de la síntesis proteica vírica. Las enfermedades clínicas causadas por este virus son Faringitis, conjuntivitis, fiebre fárico conjuntival, así como síntomas de tipo gripal que pueden persistir entre 3 y 5 días. Enfermedad respiratoria aguda que consiste en fiebre, tos, faringitis y adenitis cervical. Esto se debe a los serotipos 4 a 7. Conjuntivitis, gastroenteritis y diarrea. Y enfermedades en los pacientes inmunodeprimidos son neumonía, hepatitis y infección faringea. Tratamiento y prevención. No se ha aprobado la administración de ningún tratamiento frente a una infección por adenovirus. Se han utilizado vacunas orales atenuadas para prevenir las infecciones por adenovirus pertenecientes a los serotipos 4 y 7 en personal militar, pero no se utilizan en la población civil. ¿Quiénes corren mayor riesgo? Los niños menores de 14 años, personas residentes en áreas muy pobladas como guarderías, clubes de natación, campos de entrenamiento militar, etc. El virus se encuentra por todo el mundo. No hay incidencia por estación. No hay incidencia por estacion. Gracias.